bienvenidas y bienvenidos a la meditación de la luna llena en el signo de Géminis esta meditación tiene además incorporado un pequeño ritual para el que vas a necesitar tener a mano una vela encendida que la vas a dejar cerquita una ramita de salvia que puede ser también una ramita de ruda o de romero o alguna hierba que sea buena para limpiar y un recipiente que sea resistente al fuego donde vamos a poner porque vamos a encender esta ramita y la vamos a colocar acá yo voy a dejar algo para esta para sostener bien Géminis es un signo que tiene que ver con las ideas con el pensamiento y esta meditación que vamos a hacer como además es la última luna llena del año estamos de alguna manera cerrando un periodo un ciclo entonces nos estamos preparando para para abrir uno nuevo entonces esta meditación es para dejar ir las ideas los pensamientos recurrentes los pensamientos tóxicos los pensamientos que son limitantes y para dar la bienvenida a las nuevas ideas que además las vamos a plasmar a lo largo del año con la ayuda de los eclipses que se hacen en el eje tauro escorpio aprovechando que urano está en tauro entonces vamos a traer nuevas ideas dejar ir las viejas y prepararnos para un año que si bien va a seguir desafiándonos como como los anteriores viene con sus recompensas viene con con unos aires de nueva espiritualidad de nuevas conexiones con el alma así que bueno nos vamos a preparar con esa con la resiliencia de júpiter que está ya casi por ingresar en piscis así que bueno juntamos las manos en la postura de oración cerramos los ojos inhalamos profundamente nos preparamos para centrarnos si todavía no te aprendiste el centramiento de memoria ahí tenés el link para hacerlo antes de la meditación después acordate de volver para acá así hacemos la meditación de la luna llena en géminis y si no hacerlo directamente con este con este centramiento exprés con el que vamos a empezar final a profundo presiona ligeramente las palmas en la postura en el mudra de oración y ajustada la postura de tu cuerpo para asegurarte de que tu columna esté elevada erguida tus hombros hacia atrás relajados todo el peso de tu cuerpo apoyado sobre los isquiones inhalas profundo un poquito más aplica cierre de chacra raíz sostén la respiración exhala y la próxima vez que inspires te vas a conectar con el punto de luz en el centro de tu corazón y desde allí vas a observar el hilo de luz que conecta tu corazón con el corazón de la madre tierra enhebrando a su paso todos los chacras inferiores hasta llegar al cristal del centro de la tierra en el corazón de gaia el corazón de la madre tierra pachamama inhala profundo y siente esa conexión profunda sintiendo el peso de tu cuerpo siendo atraído por la fuerza de gravedad de la madre tierra sintiéndote enraizada enraizado inhala profundo y trae la energía del corazón de la madre tierra a través de este hilo de luz que va pasando por cada uno de tus chacras inferiores hasta llegar a tu corazón y de ahí vas a irradiar esta energía hacia todo tu cuerpo físico llenando tu cuerpo de bienestar de buena salud y conectándote con el punto de luz en el centro de tu corazón vas a seguir ahora el hilo de luz hacia arriba hacia tu conexión con la estrella madre en el corazón del universo siguiendo este hilo que va enhebrando tus chacras superiores hasta llegar a la estrella más lejana que puedas imaginar y siente como el hilo de luz está conectado con el corazón de esta estrella madre y cuando inhales vas a traer la energía del corazón de la estrella madre a través de tu hilo de luz que va activando tus chacras superiores los va iluminando y al llegar al punto del centro de tu corazón se funde con las energías del corazón de la madre tierra y vas a inhalar profundamente para que traigas al mismo tiempo las energías del corazón de la madre tierra y las energías del corazón de la estrella madre y las expandas a través de tu campo energético y más allá hacia todo el planeta y vas a separar tus manos las vas a colocar en posición de copa la almudra de copa por unos instantes para irradiar las energías hacia todo tu alrededor bendiciendo tu espacio sagrado y luego vas a apoyar las manos sobre tu regazo continúa inhalando y exhalando lentamente y vas a sentir, visualizar, imaginar que estás en un templo suspendido en el espacio que este templo lleno de luz es el templo de la diosa Atenea la diosa que rige tu pensamiento práctico así que ella te va a dar objetividad para que mires en el interior de tu mente buscando aquellas ideas que ya es tiempo de soltar y de dejar ir viejas creencias viejos mandatos viejas frases célebres piensa, piensa en todas esas ideas esos pensamientos esas creencias que no son nada más que eso y que ya es tiempo de dejarlas ir porque ya no aportan nada en tu camino así que una vez que tengas identificadas esas ideas y esas creencias vas a abrir los ojos y con mucho cuidado vas a tomar la ramita de salvia y vas a soplar en ella todas esas viejas ideas y creencias con cuidado cada soplo cada soplo que dirigís o que diriges a la ramita es uno de esos viejos mandatos ideas y creencias y una vez que hayas soplado allí todas esas esos pensamientos y una vez que hayas soplado allí te vas a sahumar con el humo de tus ideas transformadas en ideas positivas por ejemplo si la idea que dejaste ir tiene que ver con tu merecimiento vas a atraer hacia vos esa energía transformada merezco todo lo bueno merezco que mis proyectos sean concretados merezco el amor la abundancia etcétera todo lo que quieras agregar sería la forma positiva de los pensamientos que dejaste ir cuál sería una afirmación positiva vas a llevar el humito a tu mente y a tu corazón y cuando lo sientas vas a dejar cerca el recipiente con la ramita vas a volver a cerrar los ojos y vas a visualizarte a ti misma a ti mismo disfrutando de las nuevas ideas disfrutando de toda la creatividad que es capaz tu mente tu mente creativa y vas a sentir y vas a sentir todas esas energías trayendo luz a tus pensamientos y cada vez que te descubras teniendo alguna de esas viejas ideas rápidamente vas a conectar con las nuevas y le vas a decir gracias porque me has protegido me has servido de protección en momentos de mi vida en los que te necesité pero ya no te necesito ahora soy libre soy libre de pensar de parir mis ideas y que mis ideas que surgen de mi mente luminosa iluminen el mundo le vas a dar las gracias a la diosa Atenea por haberte asistido en esta meditación ritual vas a tomar una inspiración profunda y cuando lo sientas a tu tiempo vas a abrir los ojos y si lo deseas vas a escribir en tu cuaderno las ideas de las que te sacaste de encima y las nuevas ideas creativas pensamientos positivos que traes a tu vida para el próximo año te doy las gracias hemos completado todo un ciclo de lunaciones en este 2021 que ya se va así que espero que el 2022 esté lleno de ideas creativas que puedas poner en marcha y que estas ideas creativas que pones en marcha llenen tu vida y las de las personas que toques con esas ideas de bendiciones felicidad amor y abundancia Sanam las de las de las de las de Gracias.